Música Pues, él estaba en, él salía para sus diligencias en, allá en el resguardo de Honduras, él salía a Medellín, a una reunión que tenía con unos pastores. Él salió a las 7 y 45 de la mañana, entonces antes de él irse, dijo a mí y a mi mamá, nos dijo que fuéramos a sacar un ganado que tenían Juan y Cañal. Entonces ella se quedó cerrando el candado de la pieza y yo salí adelante. Y me paré ahí en un murito que hay de cemento en la casa y me dio por ver para arriba cuando vi que había alguien allá arriba en el potreo, pero nos daba miedo para ir a ver quién serían. Nosotros poníamos, yo le decía a mi mamá que sería un borracho o algo que había por ahí. Pero mi mamá dijo que era un borracho y era un día lunes, entonces nos fuimos a ver qué, a ver qué era. Y salimos arriba cuando mi mamá venía atrás y yo iba adelante de ella, cuando vi que eran las cosas que él llevaba, el bastón, la chaqueta, la maleta y una cintica del crí que él llevaba. Yo salí adelante de ella y me fui acercando más y la cara estaba desfigurada, o sea, tenía una espuma y de lejos se veía la cara desfigurada, pero yo no pensé que era él. Yo seguía arrimándome cuando ya llegué más cerca donde él estaba y ya vi que era él que estaba ahí. Su comportamiento ejemplar de hombre de familia, de hombre de autoridad, de comunero intacto, seguirá perviviendo en cada uno de nosotros. Cuando él murió, murió solo. Lo único que uno ha encontrado ahí como evidencia es que, pues, de donde supuestamente lo agredieron, pues hay unas matas de salvia dobladas. Como si hubiera estado luchando y hasta la parte de donde se ve el primer indicio, hasta la parte de donde él se ve que es como arrastrado. entonces él se ve ahí 27 metros con 70 centímetros a donde dicen que, donde ya está él, se ve la huella hacia abajo donde él es llevado. Y, pues, ya cuando se veía ese levantamiento, entonces, ya nosotros nos dimos cuenta que él tiene las manos en esta posición así. Entonces, para nosotros es que a él lo tomaron de aquí y de aquí, así, y le machucaron los pies, porque él se ve en el pasto que él estaba haciendo. Este ritual en el que participó Robert se hizo para la posesión del cabildo escolar de Chorrera Blanca en el resguardo de Honduras. Música O sea, realmente, eso implica toda una andamiaje, implica toda una maquinaria criminal muy fuerte, que está al servicio de quienes no quieren que haya líderes como Robert Guacheta. Música 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 Vamos a parar para ver. Ay, qué carajo, duele. ¡Presente, presente, presente! ¡Gámosle, cámosle, cámosle, cámosle! Nosotros surgimos fue de la violencia, pues, del año 80, cuando el paramilitarismo, cuando se crea ese grupo paramilitar en Tierra Adentro, nos matan las familias, y allá surgimos nosotros. Robert y su hermano Antonino trabajaron desde niños por el bien de su comunidad. En los últimos años han luchado por la integridad del cabildo en su resguardo. En los últimos años han lesionado. ¡Ap cloud! ¡Ap cloud! ¡Ap cloud! ¡Pan perder, cuid shovel! ¡Panculo! ¡Apこと! .- ¡Gracias! ¡Gracias! La escuela intercultural de saberes que Robert ayudó a fundar es un centro de educación política para adultos. Ahí se trabaja sobre familia y cosmovisión, modelos de desarrollo y derechos humanos. Lo importante aquí es que su bastón debe vestir como mujer, porque es la mujer la que va a proteger al hombre. La escuela es una forma de resistencia que concretiza los propósitos de la universidad indígena. Cuando van a hacer el matrimonio, unión de una mujer y un hombre, hacían un símbolo con bastones así, los obtuvieron. O sea, los unen como dices, ombligo con ombligo, para que de ahí en adelante se una el resto, pero de verdad. El resguardo de Honduras está ubicado en la zona occidente del departamento del Cauca, en la cordillera occidental. Los estudios ambientales que se han realizado dan datos del 70% de carácter forestal, el 30% productivo y 600 hectáreas inundadas por el embalse de la salvagina desde hace 23 años. Y la problemática más que todo en el resguardo es la presencia de multinacionales extranjeras como Unión Fenosa, Cartón Colombia, que también está haciendo presión fuerte por los lugares. Hay solicitudes de más de 1.200 hectáreas por una empresa que se llama COSIGO y Anglo Golachanti, la que da. Por eso, del año 2007-2008, inicia la persecución contra los dirigentes. Más de 50 amenazas por parte de grupos paramilitares Águilas Negras, dicen los textos, a dirigentes, a Cabildo. Y también dos atentados que hubo en la zona, uno contra un ex gobernador y otro atentado en el 2008 contra mí. Desde el 2007, amenazas hechas a autoridades indígenas y líderes comunitarios en el Cauca se han ido convirtiendo en una serie de asesinatos selectivos que no parecen tener fin. El gobierno sabía. Directamente Álvaro Uribe Vélez sabía porque en la María, en medio del debate, se le manifestó claramente la situación de riesgo que sufrían los líderes de Morales. El Ministerio del Interior había sido enterado de la situación del resguardo y si bien se habían tocado problemas muy generales, nunca hizo nada para generar prevención como le correspondía, sabiendo que el caso había sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Escuchemos a Robert tres meses antes de su muerte. Compañero, tiene la palabra. Muy buenos días. Saludarlos en nombre de la Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena de Honduras como vicegobernador, Robert Jesús Guachetá. Estenderles un fraternal saludo a cada uno de ustedes, los docentes, los niños, las niñas, cada uno de los que hoy vienen haciendo parte de este conjunto del trabajo educativo. Saludando a la comunidad de aquí de Chorrera Blanca, saludarlos y darles un fraternal saludo en nombre de la autoridad y el gobernador Guilla Chocuey y los 16 miembros del cabildo que estamos este año en ejercicio de la autoridad. Importante de hoy el ejercicio en lo que tiene que ver con la parte de las costumbres. Dentro de la cultura hay unas costumbres que poco a poco se van transformando en reglas o en órdenes, ordenamientos internos que va dando este proceso. Entonces, tanto para los docentes como para los estudiantes, decirles que el ejercicio de representar como autoridad, el ejercicio de portar los bastones, es un símbolo de direccionamiento dentro de las culturas de los pueblos. En nombre del resguardo indígena de Honduras, como autoridad tradicional y mayor del territorio ancestral, nos permitimos hacer posesionamiento de ustedes y en nombre de los espíritus mayores. Si juran cumplir fielmente este cargo que les encomiendan sus compañeros y docentes, si juran. Si así lo hicieron, los mismos chan de los pueblos nazis, la autoridad, los docentes y su resto de estudiantes los premiará. Y si no, ellos mismos os corregirán si no cumplen este juramento. Están legalmente posesionados en nombre del cabildo mayor del resguardo de Honduras. Lo que puedo hablar de Robert es como una pedagogía del ejemplo y unas grandes enseñanzas a través del accionar de la palabra. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer en nombre de la memoria de una autoridad indígena, del respeto de Robert Guachetá, es continuar su proyecto y continuar su proyecto hasta el final. Que los jóvenes en la Escuela Intercultural de Saberes conozcan la historia de sus propios líderes. Nuestro padre siempre nos dijo que nosotros teníamos que salir adelante, que teníamos que reemplazarlo el día que le pasara algo. Y pues ahora nos ha dejado esto. Así tenemos que continuar. Hace varios años me integré al cabildo Y de allí he salido muy edificado Yo me he acogido mucho a mi resguardo Y gracias a ellos estoy protegido No me siento solo como comunero Yo llevo en mi mente todos mis quehaceres Y quiero invitarlos a que continuemos A seguir luchando por nuestro proceso Y quiero invitarlos a que continuemos A seguir luchando por nuestro proceso Quiero continuar con esta canción Quiero hacer el alma como inspiración Mientras esté vivo Mientras esté vivo Seguiré cantando Seguiré cantando Desde mi región Mientras esté vivo Seguiré cantando Seguiré cantando Desde mi región ¡Gracias!